¡Suscríbete al canal! Le pondré de esto ya un Pokémon y ya está, tampoco me queda otra Bueno, vamos rápidamente hacia la cueva, el túnel roca Si lo puedo hacer todo hoy mejor Y si no, pues haré lo que pueda, por lo menos Vamos a ver Timdish me parece bien Le haré... ¿Dónde está? Colmillo Veneno Y para casa Manisproud lo mismo Timdish lo mismo Quiero que Vendetta sube nivel Bueno, quiero que suban de nivel un poco Todos los que no están tan subidos de nivel Es obvio, ¿no? Yo creo que es una cosa bastante obvia Golpe aéreo de MT Bastante sabrosón Sin chop... Ojalá tuviese algo de tipo agua, de verdad Bueno, Colmillo Veneno Le va a quitar bastante aún así Y este le voy a hacer algo de planta Por ejemplo, Mariana Hoja mágica y muerto Y así vamos a ir Yo creo que... Voy más o menos bien O sea, voy... En cuanto a record... Vale, cuidado En cuanto a acordarme más o menos de las cosas y tal A ver, Mariana Magnitud, nueve Perfe... ¡Uf! ¡Ja! Y yo preocupado Cornix, perfecto Todos los Cornix que queráis me lo podéis sacar Esto de que sea débil por cuatro al... Oh, Antiquemar Acabo de comprar uno Si lo sé, no lo compro Ah, por cierto He comprado Pokeballs y demás, ¿eh? ¿Veis? 15 Pokeballs Superballs no venden aún Así que nada Vamos a matar al bichito Con Puño Cometa No falles, cabrón Vale, ya está el 26 Algo va a prender Joder, podrías haberlo matado, ¿no? Digo yo ¿Qué? Ah, vale, amigo ¿Por qué le das tan poco, tío? Siempre va de dos en dos el Puño Cometa Dale más Dale más, hombre Sin miedo Razzle Atamar por culo Sand, no sé qué Mariana Sandspom Es que el nombre me suena mal Mátalo 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 A ver, están muy bajos de nivel No sé No debería ni siquiera preocuparme Vale, vamos a capturar un Pokémon Sí, es que hay dos hierbas aquí distintas Bueno, vamos a capturar un Pokémon de aquí No tengo nada con quien envenenar Envenenar, quiero decir Joder, he dicho todo lo contrario lo que iba a decir No tengo nada con quien paralizar o dormir Solo puedo envenenar Con lo cual, pues bueno Vamos a ver quién aparece aquí No recuerdo quién aparece en el juego normal Vale, Razzle En fin, vamos a pasar de Razzle Cravaro También pasamos un poco de él No creo que aparezca nadie nuevo, eh Yo voy a ir probando un poco más Porque nunca se sabe Siempre hay un Pokémon de estos que aparece súper poco Que dices, wow Que solo aparezcan tres Pokémon Ahí está Ahí está Qué susto me ha dado Slow Tank Hay que capturarlo Era de tipo acero Con lo cual el tóxico no le va a hacer mucho No sé Creo que no tenía nada de tipo confusión No Psicorrayo Nada de eso Pero aún así No me fío un pelo Y voy a meter a Pues no sé, tío Uno que tenga algún ataque así Que digas Este está muerto Esto no cuenta Hostia Y me iba a sacarlo Digo, le haré corte No, no, a ver Está muerto Chupavidas Quizás Lanzallamas Adiós ¿Por qué tienes lanzallamas? Me quito una mierda Me quito una puta mierda A ver, chupavidas No lo va a matar O sea, es una puta mierda de ataque Perfecto No, golpe aéreo No, tío ¿Por qué tiene tantas cosas? ¿Sabes qué voy a hacer? Arraigo Y chupavidas Me paraliza Hijo de puta, tío Vale, tiene lanzallamas Golpe aéreo O sea, Mariana No la saco ni de coña A César lo podría sacar A Yuko También Pero no Después no lo podrá hacer nada Vamos a sacar a César ¿Qué? O sea, Morga no puede Ser cambiada ¿Por qué? ¿Por qué exactamente Me estás contando esto? ¿Qué me ha hecho Que no pueda cambiarlo? Ah, el arraigo Será el arraigo, ¿no? Será el arraigo Será el arraigo Bueno, vamos a sacar Vamos a lanzarle A ver una pokeball primero Es que, claro Es que es un metang, tío En realidad es un slow, bro Un slow poke Perdón Así que quizás No sea tan difícil De capturar A ver Yo voy a curar a este a tope Porque Ha fallado Perfecto Otro chupavidas Otro más He dicho otro más Joder, macho Otro más Gracias Y otro más Vale, ya está en rojo No vengas con tus historias De que no quieres entrar en la pokeball Por favor, slow tank Tienes que entrar Ahí lo llevas Vale, es macho Así que se va a llamar Se va a llamar ¡Hombre! Un mote de... De chica Perfecto A ver Guardo la captura Por si acaso lo necesito ¿Estoy grabando? ¿Le da a dejar de grabar? No, vale Menos mal Es que claro Vale, ya está Se va a llamar Iduno A ver que dice la Pokédex De este slow tank Se dedica a dormir Mientras flota Si le molestan Ni se entera Debido a su gran coraza Hostia, tío Me encanta Slow tank No sé si estará Está slow bro Y slow king No lo sé Dije en el último vídeo Que a ver si estaba Velosom Sí que está Dije que no Dije creo que no Pues sí, sí que está O sea Baseando por los sprites Lo vi Y dije wow Iduno ¿Cabe con espacios? No creo No, no cabe Pues ahí lo llevas Muy bueno la verdad Muy bueno A ver Estoy paralizado O sea Morca Voy a darle una poción A esta gente Otra Mariana Otra O sea Morca Mierda Y un antiparálisis Tengo dos Vale, bien Pues ya pillaré más Y eso Matamos al bicho ¿Cómo matamos al bicho? Pues... Con César Anda Yo lo he matado Vale, es el de antes Pues hay que matar a ese Necesito agua Necesito agua Porque esto de estar usando Vamos a usar a Mariana No, ¿qué coño? Ah, no Es que si a Morca Está bastante subida ya Vale, pues sí Mariana Verdude Hoja mexica lo mata Otro Verdude Hoja mágica lo mata Perfecto Y sin da chop Mierda Tendría que haber cambiado Pues Vendetta A ver qué me hace Sumisión Falla, menos mal Si he ruido Me da igual porque estás muerto Gracias ¿Qué es esto? ¿Una valla? Ah, las vallas Por cierto Nunca pienso en las vallas También puedo curar la parálisis Y todo eso con las vallas Vale, vamos a curar primero de todo Después nos pegamos con esa Capturamos un Pokémon más Por cierto, ruta 9 Gastada Ruta 9 gastada Lo dicho Curamos Matamos a la tía esta de aquí ¿Por qué no? Que tiene un Picalbur Tendría que hacerle Claro que con este no tengo nada A ver si a Morca Rayo, no me afecta Disparalo y estás muerto Clefotón era normal eléctrico, ¿no? Creo Pues nada, pues le daré Disparalo Ah, no, que tiene ¿Qué tiene? Da igual Me voy a agotar Me voy a agotar, te digo Me vas a estar tocando la... ¿Sabes? Oye, a mí que... ¿Solo tiene amortiguador? Vamos Vamos a traquito el día Pues lo que voy a hacer será No, es que claro Ay, no puedo cambiar Por el puto arraigo La he cagado Pues nada, en algún momento el arraigo En algún momento... No, el arraigo no Que va a terminarse... Va a gastar todos los amortiguador Ahí está Se ha quedado sin... Va, no podía usar otra cosa Porque no me afecta nada más Ahora lo entiendo todo Vale, vamos a capturar al Pokémon de aquí Bueno, primero luchar con esta gente Con esta chica de aquí Que es la última que queda Que tiene un... Miau... 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 Ha durado mucho, eh Vale, vendetta de primera Si capturamos al Pokémon de aquí Que será un... Sand... Sandygast? No, mierda Que era un Sandygast Un... Magne... Magne... ¿Sabes? El Magne Mike, tío El juntado con el... Castillo de arena A no ser... Que solo aparezcan Cravaros ¡Oh! Vale, Voltorb con... Con Ferro... 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 No sé el grande No lo sé Bueno, pues no puedo hacerle mucha cosa ¿Va a entrar? Pregunto, eh ¿Y qué le hago? A la de acero me ha hecho No, agarra metal Es que iba a decir A la de acero No sé Era como muy... ¡Oh! Menos mal Menos mal Porque me estaba dando pereza Solo de verlo O sea Lo he pasado sin querer Me cago en Vale Y este se va a llamar Samuel Zuñiga Zuñiga Vivallos Pues Samuel ¿Quiere darle un mote? ¡Sui! ¡Sui! Vale Vale A ver ¿Qué Pokémon pueden aparecer En el de esto? Pues muchos verdudes De esos A ver ¿Qué me da este tío? Una piedra terna Tengo 25 Tíos ya O sea ¿Qué? ¡Guau! Increíble Bueno Tengo una piedra terna Que no me gusta O sea Es un objeto Que es como que ¿Para qué? Pero bueno A ver Voy a meter A Gozpa Quitamos al Razer Que de todas formas No puede aprender Lo que tú sabes Que yo quiero que aprenda Slow tank A ver de qué tipo es Agua acero Efectivamente Y tiene Pulpo cañón Golpe aéreo Lanza llamas Golpe aéreo Hostias He dicho golpearé Dos veces ¿Verdad? Me mola este tío Pero claro ¿A quién quito? Hostias Que quiero llevar A tantos Pokémon Tío Quiero llevar A tantísimos Pokémon Que no sé Qué hacer con mi vida Creo que Mariana Aquí no me va a servir Mucho ¿No? A ver De ti me gusta El veneno El volador El bicho Psíquico Tanto tierra Como planta Claro Pietro Es quizás Es que me gusta mucho El diseño Y quiero usarlo Pero bueno Entonces ¿Qué me falta? No sé Hielo Escoliados Que tenía Agua Hielo Sí Y si no Mierda Le he dado Uy Y si no Este tiene Lanza llamas Hostias Que lanza llamas No me lo esperaba Para nada Golpe a cuerpo Golpe a cañón Pulpo a cañón ¿Cuánto tiene? 65 No está mal Pero falla mucho Ay no sé Y Miranda ¿Qué tienes? Nada Y Sidespur Rayo burbuja Confusión Rencor Deslumbrar Oye No está mal Dios Es que quiero llevar tantos Pokémon Que de verdad Estoy Estoy que no No sé qué hacer Creo que voy a meter Ascoliados Espérate A no ser Esto va a ser Uf De momento Neutro De momento es neutro Demolición Wow Sube el ataque Cuando está A vida baja Lucha roca Pero solo tiene Demolición Y tú eres Agua normal Y tienes Y tienes Todo esto Mucha agua Y poca otra cosa No, meterás Escoliados Vale, pues este es el equipo Actual No sé No Hay algo que no me termina de convencer Por ejemplo Tú tienes algo veneno No, verdad Deberías Es que Si tuviese Algo veneno Algo de venenos Escoliados Ya Ya quitaría Al Larbok Pero claro No tengo nada De veneno Ala de acero No hay tipo Hada, ¿no? Y tampoco es que Lo necesite Para otra cosa Bueno Vamos a ir así Y ya veremos He comprado repelentes También Sí, se ha morca Así evolucionará Y a ver ¿Qué Pokémon aparece? Primero de todo ¡Eh! No necesito destello Genial No me acordaba De ese detallito Vale Y el Pokémon que me aparece aquí Es un Verdude No Oh Ya era hora Que me tocara, ¿no? Lo he estado esquivando Durante Mucho tiempo No va a entrar tan fácil ¿Eh? Como te piensas No te des a ti mismo Joder Ahí está Se fue de la confusión Bueno Yo creo que ya Podría entrar, ¿no? Ahí está Perfecto Concebido por el odio Del fandom de Pokémon Solo quiere ver El mundo arder Vale Tiene sentido Tiene mucho sentido Y se va a llamar Creo que este ya lo puse Pues se va a llamar Aldo Hostia Estoy capturando un montón De Pokémon Y los quiero usar Prácticamente todos Y ya verás Esto de que el equipo Sea solo de 6 Cuando te gustan Tanto De los Pokémon Que tienes Es un poco Vale Que me podría haber salido ¿No? Vamos a echar un vistacito Repelente Vale Tengo varios Verdude Era Era de esperar Sin the chop No te digo yo que no Pero bueno Ha salido lo que ha salido Y yo no puedo hacer nada ya Así que Vamos abajo Súper rápido Voy a darme toda la prisa que pueda Y Cuboblast Es muy Guau Vale Es un poco tonto Slow tank No me bajes tanto La accuracy Por favor Que me preocupo Uf No voy a poder ir tan rápido Como me gustaría Con el tema este De Aquí no hay nada Luchamos contra este Que tiene Un slow tank Una vez más A tomar por culo Golpe cuerpo A tomar por culo Te he dicho Va a subir al 30 Va a evolucionar pronto Eso me mola No falta mucho Quiero decir Para que evolucione A ver Se acabó el repelente Y no me ha avisado O me ha avisado Y no me he dado cuenta Me habrá avisado Y no me he dado cuenta Pues a usar otro Vale Esta Creo que tenía Pokémon de tipo planta Ahí está Team dish Hostia Me voy a agotar Me estoy quedando sin Aromaterapia Tu verás Y Bulbwick Efectivamente Que yo ya tengo Uno de estos Hice de lo que está hecho Así que Tira para tu caza Hombre ¿Qué más tenemos por aquí? Un señor Dos Pokémon Daymander Disparo lodo Y a tomar por culo Y Cuboblast Cuboblast A pastar El túnel roca Amigos Que se me hacía muy largo Cuando era pequeño Y ahora ya ves Es No es para tanto Voy a bursar contra todos Quiero todos los niveles Que me toquen La verdad Cornix Megagotar Venga Tomar por saco Me estoy quedando ya Sin megagotar Con lo cual Tendré que después Cambiar de Pokémon O usar un éter O volver a curar Y eso Es que solo me queda uno Solo me queda uno Agua Es neutro ¿No? Ah pues no Es super efectivo también Oh Oh Ha prendido polvo Ah polvo veneno Vale perdón Me equivoqué Creía que era algo Que hacía daño No solo que envenenaba Pero bueno Vale pues Pues ya está Vamos a poner a Gozpa De primeras Si me va a servir Más o menos igual El tipo planta Que el tipo agua Eh tío Cuando se te acaba El repelente No te avisa Ouli Eh 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 Creo que no tiene nada Contra mi Así que hidropulso Hidropulso Si 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 O sea si Si no tiene nada Contra mi Bueno burbujas A ver Me quita un peso Un peso Vete a cagar Vete a cagar Tatatatatata Vete a cagar Vete a cagar Tatatatatata Cuerda huida Bien 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 Grave 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 Seguimos con lo mismo Tampoco Te creas tú Que me preocupa demasiado Que claro El nombre En un principio Me ha Me ha liado un poco Pero he pensado Grave de Gravel Pues ya está No va a ser Otra fusión Porque Might No sé Me ha sonado a Magnemite Y No sé Jiggling K Oh Siniestro Pitnap Hidropulso Mouth Mi Q Hidropulso E hidropulso Tiene poder oculto Cuidado Alguno Alguno de esos Va a ser muy eficaz En algún momento Te lo juro A ver ¿Qué enseñas tú? Avalancha No 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 De momento no Es un ataque que está Que te cagas Es increíble Me encanta Pim pam Pero de momento No Porque claro No sé si este va a ser Mi equipo definitivo Y si necesito Avalancha En algún momento Pues podré acceder aquí Y ya estaría Pero Bueno Ya si lo necesito Pues eso Vale César Adelante Pulpo Cañón Lo fallaste Ultrapuño Y ultrapuño Y venga Otro más Como sabía que tendría dos Y posiblemente tres Oh Y al tercero Lo maté De un objeto O sea una mierda ¿No? No Pues no Pues esta que te cagas No te voy a matar Porque me quedan Solo cuatro PS Y no quiero ir a curar No quiero volver Hacia atrás Para volver Hacerlo todo No No quiero No quiero Como creo que tendrás De tipo planta Ahí está Vamos a ver Comillo veneno Y clefotón Hmm Tóxico Comillo veneno Holy moly Curemos Lo que me ha quitado En un momento Chaval Pitnap Perfecto No Perfecto No Creía que tenía el otro O sea he cambiado Para el de esto de antes Y ahora ya Colmillo veneno Razzle Colmillo veneno Está petado de Razzle Ivani Sprout Colmillo veneno Le aumento todo bien No me voy a quejar Del bosque Del bosque Claro sabes De la cueva Esta creo que es La última entrenadora Así que esto está Súper hecho Y deshecho Impresionar Sabes Pitnap Cambiamos Por Mariana Ahora están todos Al mismo nivel Así que Estamos bien Estamos bien Team dish Me quedo Mega cuerno Y a tomar por saco Y efectivamente Era la última Pero aquí hay un objeto Ah no No hay nada Siempre me he pensado Que hay un objeto Y nunca hay nada Porque a lo mejor Está oculto Pero vaya Paso de buscarlo La verdad A no estar randomizado Pues tampoco Me incentiva mucho Vaya látano Este tío Quiere luchar Así que Cuidadín Perfecto Ahora vendremos Pero primero Vamos a curar Lo que viene siendo Los Los pps De todos los ataques Y vamos a ver A toda esta gente Vale este Como lo he matado antes Con volador Bueno aún así No falles No falles No falles ¿Por qué falla? ¿Por qué falla tanto? Ah claro Perdón Vola neblina Mariana Su puta madre No te subas tanto Vale Un hole Perfecto Saco a César Y aire afilado He fallado El ataque Ha fallado Ha fallado Ha fallado Puta madre Tío Uno que sea rápido Uno que sea rápido Y no falle Por favor Hostia Si que es rápido El diglet ¿No? Me cago en Me está tomando por culo Hombre Joder Y César Me estaba gustando Me estaba gustando Que te cagas Pero me falla El ataque Que gracia me ha hecho Que ha dicho Slow Tank Toma por culo Pues nada César muerto 17 vidas Restantes Vaya muerte Más inútil De verdad Pues nada Cracks Ahora tengo una excusa Para meter a este Por lo menos Porque este tenía Ultra puño ¿No? No Inversión Que aún así Estaba bastante bien Tú tenías No Golpe aéreo Claro Ahora no tengo volador ¿No? En mi equipo Claro No tengo nada volador ¿Me hace falta realmente? Pues sí Pues yo creo que sí Cancho alto Tenía esto ¿No? Sí Cuando no Dani Está aquí ¿Sabes? Y si no El Zubat este Tampoco puede estar tan mal Pero claro No es volador Es veneno normal Y este Joder Es que Eso de que César me cubría El tipo lucha Y tipo volador Y ahora mismo Y ahora mismo ¿Sabes? Es que el tipo veneno Me la suda Me gustaba mucho O sea No me disgustaba nada Vendetta Pero De momento Voy a hacer este cambio Así se queda Le vean un poco A Ah no A ninguno Están bien Bueno al sí Al 27 Dos niveles Y quiere aprender Bote Vale Bote Puede fallar ¿No? Sí De hecho puede fallar Que te cagas Pero picotazo ¿Sabes? Nada Que aprenda Bote Si falla Pues que falle Tampoco Tampoco Puedo hacer yo mucho ¿Cómo matamos a este? Pues Hostia no Claro Pues Mariana mismo No he curado ¿Eh? Hoja mágica Y grave might Pues hoja mágica Ahí está Perfecto Y que me faltan dos ¿No? Pues nada La chica Y Pidgeowine Cuidado con Pidgeowine A pastar Pidgeowine No pensaba en el hielo Claro porque no tengo un Pokémon De tipo hielo Pero sí que tengo un ataque De tipo hielo Vale Esto está hecho Al 28 Cornix Y ya está Ya está Ningún problema más Se murió uno De una forma muy lamentable Pero bueno Ya veré si para el Siguiente vídeo cambio al equipo Porque no termina de convencerme mucho Tanta planta por aquí Pero sin embargo Mariana tiene mega cuerno Todos tienen algo que me gusta El inicial no lo pienso quitar Es que es el que Es el que más ganas tengo de quitar Pero tío Es el inicial Yo que sé Ya veremos lo que hago Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!